Hola, buen día, Pedro. De acuerdo a lo que conversamos, te envío el informe de lo sucedido de noche, aproximadamente 0 y 45 horas, fuimos convocados por un incendio en unos departamentos en la calle Casubio el 40, llegado al lugar nos encontramos con dos departamentos que se encontraban prendido fuego totalmente, el incendio estaba declarado, con la particularidad que llegado la dotación, la primera de ellas, nos avisan que podría haber dos personas atrapadas, así que bueno, fue un momento de tensión, se tuvo que hacer una rápida búsqueda con dos líneas de ataque, tratando de apagar el fuego y ventilar un poco el lugar para ver si podíamos encontrar estas dos personas. Lo típico de esta situación, que por ahí se va a haber gente atrapada, si en este tipo de incendios se asustan o entran en pánico y se esconden en algún lugar atípico, así que bueno, también la búsqueda es un poco más complicada, por suerte no hubo que lamentar ningún tipo de víctimas, sí se prendieron fuego los dos departamentos del fondo totalmente, el otro tercero también fue afectado en un 90% y los otros dos fueron afectados parcialmente por el húmedo y la temperatura que había, también se tuvo que trabajar en la parte lindera que está con la agrupación Doña Nati porque se había apropado un poco el fuego por ahí, así que trabajó otra dotación por ahí, estuvimos trabajando más de dos horas y media para que fuera controlado y no se propague más el incendio, un incendio de característica importante, trabajamos con cuatro dotaciones y 22 hombres a cargo mío que soy el segundo jefe de cuerpo.